A ver, ¿cómo te llamas? Pedro. Pedro, ¿Pedro qué? Sí, Alvarado. Pedro Alvarado, a ver, ¿y qué es lo que tienes? Mire, lo que pasa es que el día de ayer igual saliendo, este, bueno, unos compañeros, un compañero exactamente, fue y me agredió físicamente a mí, este, diciéndome pues de que no me andara metiendo en rollos, ni nada, ni anda diciendo, en sus palabras vulgares digo que no ande diciendo yo mierda, echando mierda en el tec. Bueno, aquí esas palabras no se dicen. Sí, sí, entonces, este, yo le dije que, que este, que pues no, entonces para evitar problemas me salí de ahí, porque pues ya, ya hemos sufrido, este, ciertos agredios a nuestra persona, como fue nuestro compañero, este, Edgar, ya lo golpearon una vez en el estacionamiento del tec, y este, y pues la verdad, hemos estado teniendo estas inconsistencias porque los muchachos, pues, siempre han desconfiado de nosotros, y, este, y pues aquí también hacemos nosotros responsables a la sociedad de alumnos y a todas las personas que están detrás de ellos, este, si algo nos pasa o les pasa algo a nuestra familia. Este, también, pues por ahí, el, el día de ayer también escuchábamos los comentarios, este, de, de que, este, que, que, pues querían correr al director y que quieren dejar a, este, ya sea a, este, a, al, al licenciado Ricardez, este, o a él, uno de los dos que, que quede. Entonces, este, pues esos fueron los comentarios que se escucharon, pero también, este, pues también hacemos responsables también al, 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 al remijo, también si nos pasa algo, porque obviamente tras todo esto que nosotros venimos a hacer, este, eso va a ser una revuelta en el tec, nos van a buscar, nos van a querer lastimar, porque así lo han hecho. El, incluso el día de ayer, eh, salí yo por el, por la entrada principal y empezaron a gritarme, este, muchas cosas los muchachos, porque obviamente nosotros no tenemos nada que ver ni en la revuelta, ni en todos los movimientos que hay en el tec, porque nosotros obviamente nos salimos de la, de la sociedad de alumnos para no tener problemas. Bien, y, y, que tienen una grabación. Sí, hay una grabación aquí, el director de vinculación te puede explicar lo que sucedió con los alumnos. Más rapidito, porque tenemos otras cosas pendientes. Gracias, eh, nuevamente muchas gracias por el espacio que nos brindan, muy rápido. Eh, a instrucciones del ingeniero Juan José, se les ha atendido a, a estas personas, a la, lo que es a la mesa directiva de, de la sociedad de alumnos. Yo en lo personal, eh, siempre las oficinas han estado abiertas, han platicado conmigo. Eh, los compañeros siempre, eh, ellos mismos lo han manifestado, han hecho grabaciones absolutamente de todas, absolutamente de todas las reuniones que han sostenido con el director general y con otras autoridades de la institución. En la última reunión que tuvieron con un servidor, eh, pues no fue la excepción. Eh, ellos grabaron la plática que sostuvieron conmigo. Yo los estuve orientando en la función de qué es lo que ellos tenían que hacer, y hasta dónde nosotros podíamos, eh, accesar para otorgarles esta beca. Sin embargo, eh, pues como es su mala costumbre de grabar todas las conversaciones, eh, desafortunadamente para ellos, eh, al parecer, eh, pasaron ese audio que ellos mismos habían grabado, me imagino lo filtraron algunos de sus compañeros. Quiero pensar que llegó de, se corrió la, la, la voz. El caso es de que llegó a nuestras manos esa grabación. Y en esa grabación se escucha, eh, claramente, donde al final de la plática que tienen con un servidor, pues me preguntan que si qué se puede hacer para que se les apoye económicamente, una parte económicamente, y por otra, a exentarles del pago, o prácticamente pasarle las materias de inglés sin que ellos hagan el trámite debido, ¿no? Eso, al final de cuentas, deja ver, eh, que los intereses que ellos traen, eh, al final de cuentas, no es en beneficio de toda la comunidad estudiantil, sino nada más de la, de la sociedad de alumnos. Está plenamente en el, en el audio, el audio, pues es, eh, un poco, no se escucha con la fidelidad que, que nosotros, eh, quisiéramos, pero ahí está. Vamos, vamos a, a escuchar, a ver, adelante. ¿Qué tal? Hay cuentas como que se está vendiendo el derecho. En que luego, como le dicen la política, que ya que es, todo bajo el agua. Su acceso al director. Usted es el que se metió al director. Ya queremos tener buena fase con él. Nosotros, donde nosotros no va a salir. Muy atendida. Y, este, ¿de quién es la voz? De los compañeros, eh, de no, no. ¿Perdón? De Jesús Izquierdo. De Jesús Izquierdo. ¿Quién es Jesús Izquierdo? Es integrante de la... ¿Y William Arias? ¿Quiénes son ellos? Ellos son, este, integrantes de la Sociedad de Alumnos. Este, William Arias, yo creo que tiene la, la coordinación de, de eventos especiales. Y este, y Jesús, este, es vice, vicepresidente de, de la Sociedad de Alumnos. Igual ahí se escucha. Bien. Perdón, este, perdón, disculpe. Aquí quiero hacer este hincapié en algo. Al parecer, esa grabación, pues, fue, fue realizada por ellos mismos. Y lo que es rescatable aquí, que dentro de ellos mismos, de los que están ahorita en, en actual mesa directiva, pues, es evidente, ¿no? Que al menos hacia el interior de ellos mismos, hay personas que están en desacuerdo, ¿sí? Muestra de ellos, es la, la difusión que, del audio que alguien de ellos mismos filtró, ¿sí? A como estas personas que están aquí, estos compañeros, se, salieron totalmente de ahí, pues, hubieron personas que están todas ahí, pero que no concuerdan con las ideas de, de ellos. Juan José, ¿qué van a hacer? Juan José, voy a platicar una vez más con ellos, para que de alguna forma nos acompañen mañana acá con el subsecretario de la educación. ¿Vas ahí también a exhibir las llamadas telefónicas estas? ¿Vas a exhibir, a medio de comunicaciones? Bueno, eso ya está. No, no, ahí ante el subsecretario. Ah, sí, claro, vamos a platicar ahí con él todo lo que ha estado sucediendo, quién está detrás también de, de la sociedad de alumnos realmente. El problema no es de ellos, de los, de los alumnos. Ya hemos tenido otras pláticas, hay minutos donde hay acuerdos con la sociedad de alumnos, donde el inglés estaba tratando de ver la forma de poderlos ayudar. Estas 150 becas que estamos solicitando es la muestra de lo que queremos hacer. Y, pues, este, decirle al alumnado del tecnológico que lo que queremos es trabajar en concordia con la, con la sociedad de alumnos. Al contrario, lo que queremos es tener un beneficio para la, para el TEC. Y este incremento no es porque yo lo haya impuesto y yo llegara a, a querer sacar más. La matrícula de inglés es aproximadamente de 800 personas por semestre. Lo que representa en, en realidad son cerca de 25 mil pesos el incremento, este, por semestre. Que no es porque nosotros queramos meter más dinero al tecnológico o en determinado momento, eh, solucionar los problemas con ello. Eso, eso no es por ahí. Este mandato del decreto, pues, no es cuestión de nosotros, no es administrativo por parte del TEC. Y estamos en la mejor disposición de, de que los alumnos recapaciten, que dejen tomar las clases. Yo creo que es un tecnológico que tiene muy buena fama como para echar a perder ahorita lo que ya se ha logrado. Bien. Pues, Juan José, yo les agradezco que hayan estado aquí para exponer esto. Y, bueno, pues vamos a estar pendientes de qué va a suceder en esta reunión que van a tener. Y a ver si de una vez queda solucionado este asunto ahí en el Tecnológico Superior de Monterrey. De Comalcalco. De Comalcalco de Monterrey. Ya les mandé muy lejos. Perdón, vamos para el último, un comentario. El inglés tenía seis años que no se incrementaba el costo. Para que tengan los alumnos, los alumnos tecnológicos conocen ese dato. De hace seis años las cuotas no se habían incrementado. Quiero recalcar lo que acaba de decir el ingeniero Juan José. El incremento no es una decisión unilateral del ingeniero. Es un incremento que por ley está incluso en el periódico oficial. Muy bien. Pues, muchas gracias de nueva cuenta. Adelante, Humberto, por favor. Nosotros aquí continuamos. Curso, taller, habilidades y destrezas de litigación.